En el marco de las políticas estratégicas de desarrollo del corredor bioceánico, el gobierno de La Rioja buscará afianzar las relaciones comerciales y logísticas con China. Con ese fin, el gobernador Sergio Casas y el vicegobernador Néstor Gossetti encabezan una comitiva que visita el país asiático. El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, a cargo del Ejecutivo Provincial Walter Cruz, junto a la Ministra de Desarrollo Social Grisalda Herrera, encabezó un acto de firma de convenios con la Fundación Piedad y la asociación Todo para Ellos. Es un convenio muy importante que sigue trabajando el Ministerio junto a la gente, con gente comprometida para poder seguir trabajando con esas personas que sufren el día a día. Es más importante lo que son la niñez. Una satisfacción más de este gobierno junto a este ministerio y un equipo muy importante que tiene un gran compromiso ante la sociedad. La satisfacción de ayudar una vez más a aquellos niños o a aquellos adultos que no cuentan con los medios para adquirir, por supuesto, en este caso, los anteojos. Y no tan solo quedarnos en la capital, sino también hacia el interior. Y, por supuesto, asistir a aquella gente que lo necesita. En el Barrio Cooperativa de la Ciudad de Aymogasta, el Ministro de Educación Juan Luna y la Intendenta del Departamento Arauco, Florencia López, inauguraron el Jardín de Infantes Nº 73, con tres salas para niños de 3, 4 y 5 años. La matrícula inicial de la nueva institución es de 70 alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!